Que la Corporación Municipal en Pleno ha guardado esta mañana de viernes un minuto de silencio por el fallecimiento ayer jueves de Jaime Ortiz Patiño. Entre las acciones adoptadas por el consistorio por su fallecimiento se encuentra la declaración de tres días de luto oficial, las banderas ondean a media asta o lucen crespones negros y el alcalde ha realizado una declaración institucional en la que ha resaltado la enorme vinculación que tenía con San Roque por lo que precisamente iba a ser propuesto este año para la medalla de oro de la ciudad que ahora, si así se aprueba por el Pleno, recibirá a título póstumo. Vamos a realizar una declaración, entiendo que institucional, que quiero que compartan todos los miembros de la corporación para mostrar el pesar de esta corporación y en este caso del alcalde también en particular por el fallecimiento de don Jaime Ortiz Patiño, fundador del campo de gol Valderrama. Jaime Ortiz Patiño tiene una vinculación enorme con la ciudad de San Roque y para ello iba a ser propuesto este año en la próxima comisión de honores y distinciones para la medalla de oro de la ciudad que espero que cuente con el respaldo y el apoyo de todos los miembros de esta corporación. Esta solicitud parte no de ningún grupo en particular sino de la dirección del club de gol La Cañada que mantuvo un encuentro con representantes del gobierno a primeros de este año 2012, yo calculo que sería en verano más o menos, cuando nos solicitaron al teniente de alcalde de la zona, al señor Roca y a mí, el que trasladásemos a la Junta de Comarcas, en la Mancomunidad de Municipios del Campo de Giraltar, el que se reconociese alguna mención pública a don Jaime Ortiz Patiño, a doña Emma Villaciero y a don Ángel de la Riva como grandes promotores del campo de gol municipal La Cañada y en un momento en el que se cumplían 30 años de la creación de este club y el 15 aniversario también de la celebración de la Raider Cup en nuestro municipio. Esa cuestión no ha sido planteada aún en la Junta de Comarcas porque entendíamos que no íbamos a solicitar el que se reconociese en un ámbito mayor cuando todavía no lo han sido en el ámbito del cual tenemos competencia y por tanto estábamos pendientes de llevar ese reconocimiento también a nivel comarcal. Y quedándonos con don Jaime Ortiz Patiño, señalar que ciudadano que nació en París en el año 1930, hijo de bolivianos, bisnieto de españoles, nieto de Simón Patiño, que fue reconocido como el rey del Están en Bolivia y embajador de aquel país en la capital de Francia. Fue la visión de Patiño lo que permitió que la Raider Cup de gol se jugara por primera vez en tierra europea, concretamente en el año 97, una visión que comenzó ya en su persona en el año 56 con la construcción de uno de los mejores campos de gol del mundo. Con la Raider Cup, Ortiz Patiño cumplió el objetivo que tenía desde el año 85 cuando compró y remodeló el antiguo campo de gol existente, conocido como las Aves, y donde se han desarrollado los eventos más prestigiosos del Tour de Golf Europeo, como son la finalización del Volvo Master de los periodos 1988 a 1996, del año 2002 al año 2008, y también dos campeonatos del mundo en el año 99 y en el año 2000. Por todo esto, fue nombrado vicepresidente honorario de la PGA por su aportación al mundo del gol y por su promoción y apoyo en el mundo del Tour Europeo. Jaime Ortiz Patiño ha recibido en los últimos años numerosos homenajes del mundo del golf, tanto en Madrid como en la Costa del Sol, así como en nuestra comarca, en este caso por parte del Club de Gol La Cañada, en el que contó además con el respaldo de grandes personalidades del golf nacional, encabezadas por los presidentes de las federaciones españolas y andaluzas. Desde hace cinco años, el Club de Gol La Cañada acoge además en septiembre el torneo infantil Jaime Ortiz Patiño, en el que participan un centenar de jugadores de la Escuela Municipal de Gol en las categorías de Benjamín, Par 3, Alevín, Infantil, Cadete y Boy Girl. Patiño ha sido durante su vida también un gran coleccionista y ha atesorado desde cotizadísimos cuadros de grandes maestros hasta delicadas piezas de mobiliario, pasando por la más importante colección de golf del mundo, vendida hace tan solo unos meses en la casa londinense de subasta Cristis. Sobre la obra de Ortiz Patiño, el Campo de Gol Valderrama, se ha escrito mucho, pero lo realmente importante es que se codea con clubes de gol mundiales míticos e inolvidables como San Andrius, como Augusta o como De Velfry. Este campo sanroqueño no solo se puede enorgullecer de ser el campo de gol número uno de la Europa continental desde el año 89 de forma ininterrumpida, sino probablemente sea uno de los mejores del mundo, según la opinión de los mejores golfistas profesionales y los principales periodistas especializados en golf. El Palmares de Valderrama es impresionante y para San Roque ha supuesto, yo creo que, la situación en muchos lugares del mundo de señalar el municipio de San Roque dentro de ese mapa mundi en un lugar ideal. Espero que todo el trabajo que haya desarrollado el señor Ortiz Patiño por nuestro municipio pues sea compartido por todos los miembros de la corporación, puesto que el golf en San Roque no es solo un deporte, sino un motor económico que ha generado una importante cantidad de puestos de trabajo y que todavía a fecha de hoy, 2013, sigue generando empleo. Así que descansa en paz y cuenta con el respaldo, las condolencias a toda la familia de don Jaime Ortiz Patiño. Muchas gracias. Aprovechando la celebración de un pleno extraordinario, los grupos municipales han manifestado su pesar por el fallecimiento, trasladando sus condolencias a familiares, amigos y al mundo del golf en general. En pie, antes de iniciarse el pleno, los ediles y público asistente en el salón de plenos han guardado un minuto de silencio. Gracias. Gracias.